En este viernes le presentamos el resumen de las noticias generadas hasta el momento a través de sonoraahora.com. Iniciamos. Por funcionar como estancia infantil irregular, la Unidad Municipal de Protección Civil en Guaymas suspendió actividades en un domicilio de la Colonia Las Villas número 86 Gracias a un reporte ciudadano se acudió a la verificación y en el interior se encontraban niños de entre 8 meses y un año asistidos por dos personas quienes no presentaron la acreditación como trabajadoras de educación o capacitación similar La Comisión Estatal de Derechos Humanos atrajo el caso del bebé de 6 meses que murió dentro de una guardería que operaba en la ilegalidad en Guaymas y también el del estante infantil de un campo agrícola de Caborca El director de DIP Sonora, Agustín Blanco, anunció que cerrarán los 17 centros CAIC, Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, en Hermosillo en el mes de junio por seguridad y porque contravienen a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral pues son casas habitadas por los mismos padres de familia para fungir como guarderías y se va a reubicar a los menores Delicado de salud, permanece en el Hospital Infantil de Hermosillo, un bebé de un año 11 meses quien al parecer recibió una golpiza de sus padres, originales de Guatabampo y que habitan en Guaymas El niño tuvo que ser trasladado a la capital pues los médicos le descubrieron golpes severos en el cráneo y mordiscos que a decir de la mamá Susana Medina le propinó el padrastro José Verduzco La policía trata de localizar En el primer partido de la semifinal y tras nueve entradas al filo de la butaca Naranjeros de Hermosillo dejó tendidos en el terreno de juego a los Tigres del ISEI 3-2 con un batazo de Sebastián Valle República Dominicana fue el segundo equipo eliminado en la Serie del Caribe después de Cuba Con esta victoria el equipo de México ya está en la final y espera a su rival Venezuela o Puerto Rico Juego que se va a disputar este viernes y la gran final el sábado En Hermosillo la policía detuvo a una pareja de hermanos en posesión de una veintena de dosis de cristal que comercializaban alrededor del CECITES Gómez Morín Los detenidos son Ramón y Guadalupe Moreno Núñez En este caso la denuncia fue primordial por lo que las autoridades exhortan a seguirlo haciendo por el bienestar de los estudiantes y de toda la juventud En Hermosillo la policía detuvo a tres sujetos quienes la tarde de miércoles intentaron privar de la libertad a una persona de 26 años en la colonia Paseo del Pedregal Los detenidos son Gilberto Cuevas o José Luis Hernández López Jesús Gagiola y Martín Muñoz quienes estaban armados a bordo de una Cherokee De no concretarse acuerdos importantes este viernes a las dos de la tarde podría estallar la huelga en los 14 planteles del Conalep Sonora afectando a más de 13.500 alumnos y 600 maestros El sindicato exige el pago de 5 millones de pesos que se les adeuda de salarios y prestaciones y un aumento del 25% en percepciones mensuales El titular de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Martínez Preciado compareció ante el Consejo Estatal Electoral en donde presentó sus argumentos por escrito para hacer frente a la denuncia interpuesta por el PRI por presuntos actos anticipados de campaña y en conjunto con la Asociación de Ferreteros retirarán los pendones donde aparece su imagen tras ser invitado a un foro El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa sostuvo una reunión en Baja California con mandos del ejército y gobernadores de varios estados entre ellos el de Sonora, Guillermo Padrés de Baja California, Francisco Vega de Chihuahua, César Duarte y de Sinaloa, Mario López Valdés Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención muchas gracias